¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video, día de hoy nuevamente estamos en el rancho porque el día de hoy tenemos un problema que vamos a solucionar para informar, poner en contexto de todo lo que va a ser este video el rancho de mis papás, donde actualmente viven ellos, todo está en una ubicación un poco complicada en cuestión a conectividad de internet ¿A qué nos referimos? Que donde está ubicado no llega ningún proveedor de internet no hay ningún proveedor que llegue a sus instalaciones hasta acá para ofrecernos el servicio y ya que es maestro y requiere el internet, ya tiene muchos años de hecho cuando yo estaba empezando a estudiar mi carrera busqué la manera de traer el internet de un punto hasta aquí por lo menos para lo básico, no es la solución perfecta pero es una muy buena solución y esto había estado trabajando muy bien hasta hace unos días que por razones de que el que me pasaba el internet y todo se va a mudar de ciudad y muchas cosas que son ajenas a, me dijo sabes qué, ya no voy a poder pasarte el internet lo vamos a cancelar y todo, le dije sabes qué, no hay ningún problema yo voy a buscar la manera de nuevamente, de una manera u otra, hacerles llegar internet aproximadamente del punto donde está la casa al último punto donde hay internet que es de donde lo voy a traer en esta ocasión hay aproximadamente un kilómetro de distancia, no es mucho entonces hay equipos, de hecho como les decía es un punto muy similar al punto anterior en donde tenía el internet en la casa tengo aproximadamente 10 años usando estas antenas para traer el internet desde ese punto hasta el rancho son unas antenas que ya tienen años de uso no son nuevas, ahorita las vamos a ver y funcionan bastante bien, tienen sus fallas, tienen sus pérdidas tienen un grado de inestabilidad muy alto pero dentro de lo que cabe para una función básica de una casa funcionan bastante bien vamos para que vean de qué les estoy hablando nada más y nada menos que estos son los equipos que tenía trabajando los acabo de quitar, los acabo de limpiar pero de hecho si podemos ver en estas partes ya está inclusive despegado el plástico son equipos con más de 10 años de uso y que han funcionado muy bien pero debido a que vamos a tener que cambiar todo a otra ubicación lo vamos a tener que reconfigurar para poder traer nuevamente internet desde un punto A hasta un punto B inalámbricamente, o sea por aire y que funcione actualmente no hay internet en la casa bueno, hay internet por medio de los hotspots móviles ahorita, ya que es la única manera pero vamos a poner esto nuevamente y vamos a configurarlo ahorita vamos a ver más o menos cómo está todo el rollo cómo está todo el show estos dos equipos se ocupan punto A que manda el internet punto B que recibe el internet y en la llegada se ocupa un router para distribuir nuevamente el internet en la casa que es, en mi caso ese que tenemos ahí de igual manera ya lleva 10 años funcionando ahí y está perfectamente bien ese no lo voy a reconfigurar ya que ese hace poco se tuvo que reconfigurar para poder configurar los focos y todas las cosas inteligentes entonces ese va a quedar bien pero todo el lado de las antenas se va a reconfigurar nuevamente que se va a ocupar para todo esto paso número uno los equipos hay equipos mucho más modernos hay equipos mucho más nuevos que tienen inclusive más alcance voy a usar estos mismos les digo llevan 10 años trabajando muy bien el día que se descomponga alguno de ellos entonces ya pensaremos en actualizarlo ahorita no vamos a usarlo se ocupan los dos equipos en el lado que manda el internet pues ya tienen su modem del proveedor de ese vamos a usar solamente cable del modem a estos pequeños adaptadores que tenemos aquí este es el adaptador de corriente que alimenta las antenas como pueden ver tiene un puerto de corriente un puerto POE y un puerto LAN estos que son la corriente que alimenta el adaptador el adaptador manda por el puerto POE todo a la antena que es este que tenemos aquí para poder alimentarlo de energía y de datos y el puerto LAN es por donde llega la red de datos o por donde la recibes en el caso de la llegada en el caso del que envía ahí llega en el caso de la llegada ahí la recibes y la mandas a un router entonces prácticamente así es como queda vamos a utilizar cable vamos a meter cable nuevo ya que el cable que teníamos ya estaba bastante viejo en este caso vamos a usar esta bobina es cable categoría 6 de cobre realmente con categoría 5E puede funcionar bien pero si puedes invertirle un poquito más pues es lo mejor cable para exteriores cable con doble recubrimiento para exteriores porque es cable que va a estar en la intemperie en la lluvia en el sol y si metes cable normal pues se va a ir descomponiendo más rápido entonces por eso se ocupa este cable que es considerablemente más grueso que el cable normal y con doble recubrimiento y pues ya realmente es todo obvio ocupamos herramienta como unos conectores RJ45 un probador de cables para checar que todo esté bien cinta de aislar unas pinzas pinchos para fijar esto en las antenas en los tubos que vamos a ocupar para fijarlo en el techo de cada casa que más vamos a ocupar antes de empezar que es algo que yo ya hice que les recomiendo medir la distancia la distancia del punto A al punto B estos equipos por cierto aquí todavía tengo una caja de cuando los compré estos equipos tienen un alcance que en números dice que es aproximadamente de 5 kilómetros aquí podemos ver gráficamente como nos explican que funciona uno manda uno recibe en la casa y ese lo repite dentro de la casa aquí podemos ver otro uno es el internet este manda este recibe y así nada más y aquí podemos ver otro donde estos equipos se pueden usar con múltiples receptores un emisor varios receptores y funcionan bastante bien este es el modelo como les dije es un modelo bastante viejo ya hay modelos más nuevos pero pues así se los digo lleva 10 años trabajando y hasta el momento no había tenido ninguna falla una vez que ya tenemos eso en números estos equipos dan hasta 5 kilómetros de distancia es muy relativo porque tienen que ver que son equipos que deben de tener vista directa punto a punto sin interferencia si agregas árboles si agregas casas si agregas cosas van perdiendo la potencia de distancia el alcance entonces es muy relativo hay que medir yo siempre mido por aquí van a estar viendo un videito yo creo que en el iPhone como es como mido distancia de un punto a un punto porque es en línea recta deben de tener vista directa punto a punto en línea recta es como nos importa medir esa distancia y analizar que exista la menor interferencia de por medio que vamos a hacer si hay interferencia de por medio si al lado de la casa A hay una casa de 3 pisos levantar una asta o un tubo lo suficientemente alto para librar esta casa porque esta casa nos va a impedir que la señal llegue de buena manera entonces eso es en palabras lo que hay que hacer aquí ya tengo todo esto analizado les digo ya tengo 10 años más de 10 años usando estas antenas funcionan bastante bien y nada más me voy a recorrer de una casa a otra realmente entonces quité todo para reconfigurar vamos a configurarlo y ustedes van a ver como es como yo configuro estos equipos y después como es que los instalo lo que pueda grabar en la otra casa porque pues allá es diferente no es lo mismo que en mi casa pero vamos a darle bueno con fines de que sea un poco más claro y entendible todo esto voy a grabar la pantalla de la computadora para que vean la configuración más simple lo primero que hay que hacer siempre en estos casos es asignarnos una IP dentro del segmento de red de las antenas en el manualito que viene incluido ahí viene que dirección que segmento de red hay que usar fácil y sencillo en este caso lo que vamos a hacer es irnos al adaptador de red y en la dirección IPv4 ahí vamos a ponernos una del segmento en el caso de estas antenas es 192.168.0 punto algo ahí es debe de estar dentro de ese segmento de red la máscara pues la asigna automáticamente aceptamos y aceptamos todo esto para que nos deje acceder a la antena si no no nos va a dejar acceder posteriormente lo vamos a cambiar por seguridad para que no haya problema vamos a asignarle una IP fija a la antena para que podamos acceder y no nos vaya a dar algún conflicto y de igual manera en el manual o en la caja de nuestro dispositivo viene la IP que trae por defecto el dispositivo que generalmente sería como esta 192.168.0 .254.0.1 .1.1 .0 .1.254 generalmente usan esas pero por si no sabes cual usan en tu manual debe de venir o googlealo y de igual manera te sale una vez que pusimos bien la IP .0.254 nos va a pedir usuario y contraseña igual que los datos anteriores deben de ser dependiendo de la marca y el modelo de tu dispositivo generalmente es admin 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 password esas son las más comunes pero corrobóralo en tu manual o en tu caja debe de venir todo eso bien en inglés estos dispositivos venían en inglés nada más no me acuerdo si se podían poner en español pero pues como no lo necesitaba ya que es algo relativamente sencillo siempre se quedaron en inglés ahorita los reinicie de fábrica para que estuvieran como nuevos como si los fueran sacando de la caja los dos entonces vamos a acceder a uno hay que darle permisos y accedemos y ahí está esta es la configuración rápida que ya nos trae por defecto vamos a seguirla seguir los pasos de la configuración rápida y terminamos con la configuración como aquí siguiente aquí es punto importante donde tenemos que seleccionar en qué modo vamos a trabajarlo en el lado derecho de la pantalla viene la descripción de cada modo cómo es que funciona y para qué sirve cada modo tiene su función su utilidad aquí viene una pequeña descripción modo access point cliente router modo access point router modo access point nada más modo multi SSID que es para generar múltiples redes hay muchas maneras inclusive viene el modo puente access point son diferentes modos en las que puedes configurar todo esto dependiendo del uso que le vayas a dar yo estuve probando todos yo ya ya hice el uso bueno estuve probando todos los que eran útiles para mí y realmente al final de todos estos años de uso y toda la práctica el que mejor resultado me dio fue el modo AP cliente router que es access point cliente router ya que de esta manera el emisor recibe por el puerto LAN por cable la red que va a mandar y el receptor transmite la red que recibe por del mismo puerto LAN entonces es la forma más más estable ya que todo es cableado a excepción de el enlace que se hace de la antena número 1 a la antena número 2 simplemente lo seleccionamos les digo está el modo puente que también sirve el modo bridge con AP con access point está el modo de repetidor extensor de rango que realmente no es funcional el modo cliente cada modo tiene su descripción pero en mi caso muy personal y después de tantos años de uso y tantas pruebas el que más me dio resultado fue el primero AP cliente router en esta etapa si tenemos IPs estáticas o usamos una configuración de PPPoE se pueden asignar en la mayoría de los casos no es así y usamos una IP dinámica para que nos asigne la IP el router el que llega o el que recibe todo de parte de nuestro proveedor y lo único que faltaría sería asignarle el nombre a nuestro dispositivo en este caso con fines prácticos le vamos a poner antena 1 que es el que mandaría la señal a la otra antena vamos a finalizarlo y a continuación lo que va a ser el dispositivo es reiniciarse ya que cuando grabas toda la configuración el dispositivo se reinicia para establecer esos valores como los principales del dispositivo de esta manera pues solamente queda esperar y proceder a configurar el segundo dispositivo ahora lo que vamos a hacer va a ser configurar la segunda antena que en esta ocasión la vamos a conectar al Mi Modem para que pueda conectarse a una red inalámbrica o a una red con internet es exactamente lo mismo ya que la antena 1 crea una red wifi a la cual nos vamos a tener que acceder así es que totalmente es lo mismo aceptamos igual que en la anterior nuevamente vamos a usar el mismo modo y también IP dinámica aquí es donde vamos a hacer ciertas configuraciones en esta parte vamos a buscar las redes wifi que tengamos disponibles aquí nos van a aparecer todas las redes que detectan nuestra antena y también la intensidad y los canales y la seguridad que tienen esta es la manera en la que nos vamos a conectar le vamos a dar aquí conectar que vamos a cambiar un poquito porque viene por defecto en Reino Unido pero nosotros estamos en México para que cambie un poco lo de las frecuencias y todo ahí está los decibeles la intensidad y todo lo demás lo vamos a dejar tal cual y en esta parte vamos a poner la contraseña de la red a la cual nos vamos a conectar que es la contraseña que le hayamos asignado a la otra antena una vez que ya pusimos todos los datos lo mismo que en el caso anterior vamos a ponerle nombre a la antena y después de esto nuevamente se va a reiniciar ya que lo mismo se reinician después de configurar ciertas cosas en la antena y hay que esperar a que prenda una vez que ya se reinició y todo ya se cargaron las configuraciones solo falta esperar a que se conecte como podemos ver si entramos a la parte de wifi o wireless y a la parte de alineación de la antena aquí podemos ver la recepción que estamos teniendo y la intensidad de la señal en este momento la antena está conectada al repetidor que se encuentra hasta la puerta de la casa por eso es que varía tanto de hecho lo voy a levantar ahorita ahí se dan cuenta levanté la antena la tengo ahorita en las manos y la intensidad o sea cambió brutalmente de igual manera les digo aquí falla porque está está conectado a un repetidor bastante lejano ahí ahí está como el punto perfecto donde encuentra toda la señal si giramos la antena un poquito se desconecta ese es un detalle que tienen estos dispositivos ya que son unidireccionales no son omnidireccionales deben estar totalmente apuntados hacia el dispositivo que es parte de lo que les explico en la parte de la instalación si lo movemos se desconecta totalmente si lo acomodamos bien ahí está la señal a todo lo que da ahí podemos ver podemos configurar ciertas cosas de la red inalámbrica seguridad para cambiar la contraseña podemos configurar muchas cosas que es lo que vienen dentro de nuestro dispositivo de esta manera es como podemos corroborar que estemos recibiendo buena intensidad de señal y que la alineación de la de la antena esté perfectamente ubicada dependiendo de donde la vayamos ya la voy a bajar ahorita la tengo en las manos por eso está moviéndose tanto porque la estaba moviendo yo pero eso es prácticamente como se hace la configuración ahora vamos a continuar con la instalación para que vean todo lo demás que haría falta de este proceso una vez que tenemos configurado todo pasamos a instalarlas ahora procedemos a lo que es la instalación de las antenas vámonos a poner primero el de la otra casa porque el tiempo y allá necesito estar pues el menos tiempo posible porque pues no es mi casa entonces lo que llevamos es el tubo en el que la vamos a fijar todo lo demás pues lo traigo en la mochila la computadora todo por si hay que configurar algo más que salga de improvisto y lo básico el cable alambre martillo pinzas y grapas y todo eso vamos a darle ya que estamos allá arriba les grabo como quedó ya estamos en la casa no puedo andar gritando porque estoy adentro de la casa aquí está el modem es un modem sencillito de los de megacable vamos a ver cuánto es lo que da de internet aquí aquí conectado al modem directamente está dando 26 25 vamos a ver cuánto da al final esto nada más para que quede cuánto es lo que da aquí y cuánto es lo que da hasta allá va a haber pérdida lo más seguro es que sí aquí está el resultado final 25.4 y 4.83 de subida esto es lo que da aquí a un lado del modem ahora ya que esté todo hasta allá a ver cuánto da no creo que acabe de hacer la instalación hoy por el tiempo y que hay que hacer directo ya saben hago directos en twitch.tv barrilprimojoxé todos los días para que se den una vuelta por ahí de las 6 en adelante para ver si andamos por ahí y también aprovechando el comercial si no estás suscrito suscribirte a este canal para aprender cosas como lo que estamos haciendo hoy de cómo llevar internet a un rancho lejano y aquí andamos a ver si no se escucha la música ni mucho viento porque andamos en un tercer piso pero ya quedó ahí está apuntando hacia donde tenemos que verlo obvio hay que ver la ubicación al final como vieron en las pruebas hay forma de ver la alineación de las antenas siempre hay que procurar que quede todo lo mejor que se pueda desde la primera entonces así es como quedó ahorita vamos a ver que correcciones hay que hacer después día 2 ayer ya no alcanzamos a terminar estamos en el techo y brilla un montonon por el impermeabilizante aquí tenemos la segunda ya pues de aquí más o menos sé dónde está la otra y todo el rollo que ya les expliqué anteriormente parte lo que vamos a hacer va a ser ponerla igual en una hasta aquí el detalle va a ser que vamos a usar un tubo más alto porque la otra casa es de 3 pisos y la de nosotros es de una entonces para librar las casas que hay de por medio y todo vamos a hacer un tubo de aproximadamente 4 metros el otro era de 3 este es como de 4 o 5 metros un poquito más largo más que nada para librar casas no porque se necesite pero es lo que vamos a hacer aquí lo vamos a fijar como las antenas de casa en las varillas y a poner todo lo demás cableado y todo y a darle ahorita que esté montado ya les enseño cómo quedó aquí listo la número 2 ya está puesta aquí la tenemos si podemos ver esta si está más alta nada más el cable fijado todo y a conectar ahí abajo y la otra pues ustedes no la van a poder ver ni de chiste pero está por allá por allá por allá entonces vamos a continuar para hacer las pruebas y ver cómo quedó todo esto ya ventaja es que ya tenemos la instalación de las dos nada más falta revisar bien configuraciones y todo que todo esté bien y pues ya probar después de todo ya quedaron instaladas las dos antenas aquí de hecho estamos justo ya en el rancho ya estamos en la cocina y vamos para que vean cómo se ve desde aquí abajo la antena así nada más y nada menos ya instalada en donde va a quedar y ya hice la configuración ya revisé que toda la configuración estuviera bien hecha de las dos está conectada allá hicimos la prueba de cuánto daba el internet allá en la casa de donde nos están pasando el internet dejen ver por aquí debe estar guardado aquí justamente después de hacer la configuración hice la prueba recordando 25.4 y 4.83 era lo que estaba dando allá y aquí en la casa está dando nada más y nada menos que 17.2 y 4.52 20 de pin no está mal sé que hay pérdida es un enlace remoto a más de un kilómetro de distancia entonces es normal de hecho justamente aquí está la configuración estaba haciendo las configuraciones y checando tanto la intensidad como todo en esta parte no sé si les enseñé en la configuración aquí podemos ver la alineación de la antena ahí está cuánta señal estamos recibiendo desde esta parte podemos hacer un ajuste para la posición de la antena y todo está recibiendo buena señal buena intensidad y todo bien entonces así nada más quedó esta instalación fue un video algo largo y con un poco bastante explicación de todo lo que es esto este es un enlace remoto con conexión punto a punto desde dos antenas un emisor un receptor aquí pues como ya les había explicado se baja un router y el router reparte en la casa es la manera en la que se ha podido tener internet en el rancho por más de 10 años y pues ahora se reacomodaron se reajustaron todas se cambió la ubicación pero funcionando al 100% hasta aquí voy a dejar el video de hoy bandas espero que les haya gustado un videito de una explicación de cómo es que se tiene internet en el rancho a pesar de no contar con el servicio no es la mejor opción si tienes internet normal en tu ubicación no es estable falla tiene ciertos periodos de desconexión en dado caso de mucho viento lluvia clima son muchos factores que afectan ya que son conexiones aéreas remotas entonces tienden a haber esa especie de fallas pero bueno espero que les haya gustado este video si les gustó ya saben déjenme en los comentarios si tienen alguna duda o algo que les pueda ayudar a que les interese todo esto ya saben igual déjenme en los comentarios siempre los leo todos si veo alguna pregunta que pueda contestarles con todo gusto de igual manera en mis redes sociales me pueden contactar para también cualquier duda acerca de esto no se les olvide proteger sus dispositivos inteligentes tablets teléfonos computadoras con carpes antivirus uno de los mejores antivirus del mundo mundial en la descripción del video está el enlace para que lo descarguen con 50% de descuento más 10% adicional usando el código de descuento el primo ahí está vámonos banda vamos a seguirle igual hay que hacer directo hoy ya saben directos todos los días en twitch.tv barra el primo por ahí andamos cotorreando para cuando gusten y pues nada más trabajo realizado muy bien a ver cuántos años más nos dura esta misma estas mismas antenas la verdad totalmente recomendables por lo menos estos modelos que tengo yo ya llevan años trabajando y ni una falla hemos tenido nunca cuídense banda nos vemos en el próximo video